Las soledades que son de mora, antiguas vanidades de mi alma, esporas, paticillos, lejanos, horas por llegar, sentir que el tiempo algo ha de guardar, distantes momentos cercanos en el vivir, recuerdos antaños que eso fue existir. Ecos de un ayer quedaron en el tiempo, flecos de padecer, sueños que se tornen errantes, nuevas notas en un tiempo por vivir, espacios inertes en un papel para sentir. El cúpulo de ver el sol, el fin deje, Dios, el papel, y seres de nada, que les perdidos, tras de un amor, nuevos despertares, tal vez anuncie ya la balada próxima que te alegrarán. Ya fue cierto, pero en el momento de partir, errante del vecino de mi existir, dejar las fantasías, tomar la ilusión, y un alma mía, y un alma mía, pretendía, sin girar la gloria, un sueño se quebró, la imagen rota, el espejo, que encerró, las vivencias oscuras. Espacios transitados por baladas y nervios, rebotados tiempos entre rimas causantes, de melodías antiguas, de melodías antiguas, que fueron que reforzaron los grupos de sueño que hoy partí, en los momentos lejanos en los días que vi, parecias y nombres que ya dejé, de líneas agotadas, y el cesto por prevalecer. Otras temporadas de la mañana, antiguas vivencias que fueron que existir, de un tiempo por partir, de las vibraciones de mi existir, un espacio inerte, un buen inspiración, repartida entre textos sin inspiración, de ecos antiguos, de melodías, poemas, reclamados entre traductoros de papel, el eco de mi piel, entre rimas de género, sueños por partir de mi alma, al existir, con actos de crear, que fueron, por mi vida poblada, entre nuevas ilusiones al fortalecer.